¿Cómo están mis fieles seguidores y suscriptores? Estamos aquí para jugar este juego que se llama Mario.exe Que bueno, ya lo estamos jugando porque pasó muy rápido la pantalla de inicio Pero bueno, si ya saben lo que es el .exe Pues ya, van... Bueno, ya saben a lo que va este juego, ¿no? Y pues también si son suscriptores antiguos del canal Pues sabrán que ya jugué Sonic.exe Y ahora es el turno del Mariano Así que vamos a jugarlo, a ver, vamos a ver qué pedo Ya me la pasé saltando como idiota mientras hablo Ay, qué bonito la banderita Qué bonita Ay, qué pedo No, man Qué pedos Entonces yo sé, qué pedo Y todavía me volteé a ver el güey Ay, la mierda Ay, pendejo Son novitallos Ay, cabrón, tengo que correr, 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 correr Cuántos from the... Yo sé, ¿qué pedo con la droga? No es mucho, pero... No hace que se me la pe Course Bueno, sí, ya dejo que por último Ay, me tiré Lyo如此 Ay, le pido a Lyo Tienen que ponerse esto con audífonos Porque ya neta yo estoy con audífonos y ya música soy cabrón Y ya se les estarán preguntando ¿Por qué no agarras unos esponjitos? Bueno pues, si algo me han enseñado este tipo de juegos Es que si agarras tus ítems es que te mueres Así que no nos vamos a agarrar Vamos a brincar bien No se crean así Cuesta un poquito de trabajo brincar estas madres Si se crean Uy, qué pedo Ay, verga, brinca, brinca, brinca No, no, no No puedo cruzar ahí porque obviamente voy a morir Verga, brinca, brinca, brinca Cuatro vidas No mames, me estoy aburriendo Más que darme miedo Porque hay que cruzar todo el pinche nivel Otra puta vez Y pues aburre, aburre No mames, aburre Por eso casi no comento Porque pues como que no hay pinche O sea, yo me pinche anunciaste ya Del virus Pero vaya Ay, pinche Ah, verga Ay, ahora sí, ahora sí No, perdón Ahora sí, no, perdón Ahora sí, no, perdón Ah, sí No Puta madre La tercera es la vencida La tercera es la vencida A ver, ahí va Ahí va, ahí va A ver, vamos a esperar a que llegue este güey del Mario No mames, no llega ¿Por qué llega hasta que me tiro? No mames A ver, ahora sí Una Ahora sí, no voy a perder Ahí, ahí vamos Ahí, ahí vamos Ahí, ahí vamos No Me lleva O sea, pinche juego Está haciendo que me estrese En lugar de que me espante No mames Es que creo que me espantaba más el Sonic.exe Porque pues es que no mames Pues sí, es que Ya, me voy a quedar callado La mayoría del tiempo Porque tengo que comentar aquí Es que no sale nada Bueno, vamos por el momento Hay que brincar esto también Me voy a... ¡PENDEJO! Bueno, al menos ya vi qué hacen O verdes Puta madre Ya soy daltonico También, no mames Ya Si esto no le pasó Ya cierro el puto juego Ya, no mames A ver ya Es aquí, es aquí ¡Ay, qué pelo! ¡Ay, güey! No sé qué estoy haciendo Pero creo que es de verdad Brinca, brinca, brinca No te voy a sacar No te voy a sacar Brinca, brinca, brinca ¡No, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ya pasé! ¡A huevo! ¡Ay! 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 Ya me espanto Por primera vez me espanto el juego That which waits for you on the young wheels No sé qué significa No entiendo muy bien el inglés A ver después me pasé Una vida No mames No le cansé al día 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 No mames Me da miedo la canción ¡Güey! ¡Ay! ¡No mames! Creo que les voy a aburrir con esto Bueno ya Después de pasar muy chingos Tiempo asaltando pinches montañitas Que ya llegué a esto Que ya Se lo mejor Que hay Verga No castillo Yo Ve atrás ¿Ven? ¿Te entiendan? Yo soy pinche ¡Ve! ¡No! ¡Ve! ¡Ay, güey! Pues Por la escena que se muestra Obviamente Ya va a tirar Sí Ya va a tirar ¡Ay, no mames, güey! ¡La empujó! ¡Ay, güey! No, pues Está cabrón ¡No, güey! ¡No, no, no, no! ¡No! Ya sabía que venía por mí Por eso, güey ¡Ay, güey! ¡No, pinche! ¡Pinche! ¡Quítate! 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 ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay, la verga! ¡Ay! Me espantó el pinche grito Pero es que Sí ¿Vieron que se puso nada A la pantalla, verdad? Es que tiene algo La pinche computadora Aparece ese pinche rectángulo Cada segundo y yo Con los nervios así De la verga Y el pinche grito Me espantó el puro grito Pues no ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡No! ¡Verga! ¡Ay! Igual que Sonic X ¡No mames, ya! O sea ¡Pinche rectángulo! Apareció ahí, güey! ¡Me jodió! ¡No! Y aunque Aunque nada más Fue un pinche grito No, mami Ya tengo los nervios De punta y ¡Ay, güey! Va a seguir algo ahorita Va a seguir algo Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Ah, bueno Nada más guachitos de sangre Bueno, ya Camínale, camínale, güey Camínale ¡Corre rápido! ¡No, no, no! ¡Mejor no! ¿Ya lo maté? No, 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 no No mames No mames ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Me lleva a la verga! Literal Creo que no me maté Solamente se desvaneció Frente a mí No mames No me pudo subir ¡No! ¡Verga! Ya está todo en rojo Eso significa que algo malo va a pasar O sea Yo le hice a juegos de terror Y va a pasar algo malo ¡Ay, güey! Tengo miedo ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Ay, ya se quito! Bueno, pues creo que ya no va a pasar nada Bueno, creo que ahora sí ya me puedo ir a la verga ¡Ay, qué pedo! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Qué pedo! No me salió la sangre Entonces, ¿qué? ¡Ay! ¡Puta madre! ¡GAME OVER! ¡Ay, la mierda! Si tengo que decirlo Yo le casi me dio la mierda de juego Pero esto me da miedo de la pantalla ¡Ay, la mierda! 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 Esto, esto fue en Mario.exe Ya ven, si pueden, si quieren jugar Ya saben lo que hay Este... Tienen que hacer Comenten, suscríbanse si no están Y, como siempre les digo Se cuidan, sean por la sombría Y comprense sin maduras ¡Nos vemos hasta otra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.